El subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, fue esta mañana quien confirmó 18 muertos en lo que va de esta semana de protestas en Chile. 18 personas fallecidas en diferentes contextos, en diferentes cuestiones, pero ya confirmaron, por ejemplo, 4 que fueron muertos producto de enfrentamientos con el ejército. 4 heridos con balas del ejército nacional chileno. Nosotros estamos ahora en la zona de Libertador Bernardo Jíguez, una avenida que ahora mismo está siendo testigo de una concentración convocada por la CUT, la Central de Trabajadores de la República de Chile, que convocó hoy a una marcha en Plaza Italia, la plaza que está siendo el epicentro de las protestas acá en la capital chilena. Un poco lo que esto acompaña también es lo que se decretó desde ayer, dos días de huelga. Hoy y mañana hay huelga general, no solo en la región metropolitana, en la región donde está Santiago de Chile, sino también en todas las regiones de este país. Hay que agregar un dato, a esto se está sumando también una denuncia muy fuerte que se va a venir una denuncia muy fuerte con Plaza Baquedano. Plaza Baquedano, Plaza Italia, en el metro funciona una comisaría. Ahí abajo hay denuncias de que están usando esa comisaría para generar algún tipo de tortura para la gente, para algunos manifestantes que terminan detenidos. Hay una foto que está circulando acá, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de acá acaba de presentar una querella en la justicia. Hubo jueces anoche de garantía que fueron a corroborar el lugar, encontraron sogas, encontraron sangre. Te digo que esto... Claro, esa foto es de los jueces de garantía en el lugar. Ahí funciona, en la Plaza Baquedano, en la estación del metro funciona una comisaría, que funciona de forma habitual. Pero la estación por estos días permanece cerrada y lo que están denunciando organismos de derechos humanos es que están llevando ahí a algunos detenidos y están cometiendo actos de tortura. Bueno, una denuncia muy fuerte que me parece que va a dar que hablar en las próximas horas en Chile. No digo eso sumado a los 18 muertos que reconoce el gobierno de Sebastián Piñera. Evidentemente un manejo bastante cuestionable, si se quiere, de la cuestión de seguridad. El gobierno de Sebastián Piñera salió el domingo a decir que estamos en guerra. Bueno, dos días después Piñera salió a pedir perdón y al entero paquete de medidas sociales. Muestran en Baquedano cómo los pacos han torturado abajo en el metro a las personas. Ayer un fiscal fue a ver cómo estaban los restos de sangre, cómo había gente torturada. La relación con la prensa es un poco tensa en general en las protestas. En general las protestas son todas pacíficas, pero sí hay mucha desconfianza. Eso hace que, por ejemplo, en cualquier momento todo el mundo viene y se dice digan la verdad, digan la verdad. Hay una desconfianza para con la prensa muy grande. Los medios géneros generalmente no se identifican, no tienen jugo, no tienen ningún logo del canal para que están trabajando. La información que hizo venir a aportar el manifestante tiene que ver con lo que nos estábamos contando recién. Esa denuncia de los organismos de derechos humanos respecto a posibles torturas dentro de la Comisaría de la Estación de Plaza Baquedano. ¿Por qué es la marcha? ¿Por qué están protestando? Hoy día, bueno, es la marcha nacional. Hoy día... Convocada por los sindicatos, por la central obrera. Convocada por los obreros, por la salud, por todo lo que... Bueno, por toda la gente que está... Que estamos luchando por un Chile mejor. ¿Cuál es el reclamo puntual que hacen desde la central obrera? ¡Uff! Un montón, un montón de cosas. O sea, empezando ya por... Por, digamos, por la igualdad de los dineros, por la tranquilidad, por la... Un montón de cosas, en realidad. No sabía decirte bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando con gente que está acá presente en las protestas de la central obrera, de la CUT, que convocó, como decíamos, a Plaza Italia. Por ejemplo, acá dice, salario digno para los profesores. A ver, vamos a ver. ¿Les podemos preguntar? ¿Les podemos preguntar por la situación de los profesores? ¡Nadie! ¿Los profesores? A ver. ¿Podemos dar una consulta? ¿Cuál es el reclamo puntual? Nuestro sueldo. Que suba los sueldos. ¿De qué sector? Que sea digno. Quinta normal, presente, manipuladora de Chile. Que suba los sueldos. Los sueldos. ¿Pensás que alcanza con las medidas de Sebastián Piñera que anunció anoche? No, todo mal, mal. Tiene que echar a todos los de su gobierno. Piñera, que renuncie. Que renuncie, Piñera. Bueno. Fuera Macri, compadre. Como decíamos recién. Sí, a ver, acá, mirá, hay gente, trabajadores de la salud. Como ven, hay trabajadores de distintas áreas, ¿no? Gente de salud, gente de... ¡Sinco! 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 ¡Hospital Padre Hurtado! ¡Presente! ¡Hospital Padre Hurtado! ¡Presente! ¡Hospital Padre Hurtado! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Y mañana! ¡Cambién! Una consulta, ¿cómo está la situación de la salud en Chile? Bueno, en este momento nosotros como Hospital Padre Hurtado de la Federación Nacional, al igual que ayer, estábamos paralizados, porque la verdad la cosa, el presupuesto que ha destinado este gobierno es insuficiente, poniendo consigo muchas, pero muchas más personas que no pueden tener atención a través de lo que significa la lista de espera. Además, tenemos colapsados varios establecimientos que no tienen en sumo. Hoy día le estamos en una crisis de salud, sobre todo, además, tomando en consideración que este gobierno ha sacado a los militares a la calle. La gente de aquí de salud somos trabajadores, nosotros no estamos en guerra, estamos en paz. Así que, señor Piñera, usted tiene que dejar el cargo, no puede sacar al pueblo a pelear con el pueblo. Aquí los trabajadores decimos claramente, ¡renuncia, Piñera, renuncia! ¡renuncia, Piñera, renuncia! Bueno, en el reclamo del gobierno Sebastián Piñera, ¿qué pasa con las medidas que el gobierno de Sebastián Piñera alcanza? ¡renuncia, han matado a la chucha! Sigue siendo lo mismo, en maquillaje, y hay que decirlo, mantiene todavía esa reforma tributaria para beneficiar a los más ricos, quiere mantener todavía a las AFP, lo que ha hecho es entregar una miseria y no está haciendo oídos claros de la clamor que tiene el pueblo, de lo que hoy día se está representando. Si hubieran sido medidas concretas, esta gente no estaría aquí. El pueblo despertó, Chile despertó, y hoy día voy a decir claramente, queremos un cambio social, tenemos que darle a todos y todas lo que se merece, justicia social. No alcanza las medidas por paquete de medidas sociales que anunció ayer Sebastián Piñera, no alcanza de todas formas y siguen manteniendo las reformas que venía previendo ya, que venía prácticamente aprobada en el Congreso de Sebastián Piñera, reforma tributaria, reforma previsional, se está discutiendo también la reforma laboral, me parece que lo que la gente está pidiendo es un cambio en la agenda, un cambio en la agenda de los políticos, te diría, más allá del gobierno de Sebastián Piñera, prácticamente de toda la clase política de todos los dirigentes políticos de Chile Señor Presidente no le creemos, Señor Presidente no le creemos, no son creíbles sus palabras, Señor Presidente Muchas gracias Nunca más dictadura